Se está diciendo esta noche, algunos me vieron en el servicio como el buen Iván, que está allá atrás, lo bueno que hoy no va a pasar, porque por ahí le debo un cambio, pero vamos a organizar una junta donde se saquen las balas. Y hoy decidimos también llevarlo por el método de la tómbola, a menos de que ustedes decidan otra cosa, o la conciencia decida, porque ahorita les voy a preguntar, y yo les voy a creer, pero van a decir, no, yo llevo 25, y yo llevo 30, y yo llegué un día primero que tú. Y que cómo la va a cerrar ese güey, y mejor así, mejor así que el poder superior decida, lo llevamos al sombrero, lo llevamos al canasto, yo los he escuchado a los cuatro, y los cuatro se ponen bien, primero, al último, en medio, como sea, ya el día de hoy, con tantos años, yo creo que no podemos pugnar por eso. Esta junta ahorita, desde que llegaron todos, se sintió el ambiente así chingón, la buena vibra, la buena vibra, porque la mayoría de los que estamos aquí reunidos, andamos en servicio, y cuando la gente de servicio se reúne, algo espiritual sucede, padre. Bueno, todos, todos sin excepción, bueno, hasta mi madrina Rocio, que ya se había dado de alta, hace algunas 24 horas, anda bien enganchada, ¿no?, junto con el Ramis, este, junto con el buen Ramiro, y eso me da gusto, me llena de alegría, porque es gente que yo conozco de tiempo, y que hemos compartido hasta una hacienda, este, una escritura, un cuarto paso, ¿no?, se nos han enchamucado en la hacienda, este, ya ven que luego los alcohólicos casi ni le hallan para enchamucarse, ¿no?, pero esta reunión, pues es de veteranos para eso, ¿no?, porque en esta sala, pues hay jóvenes que todavía están luchando por convencerse, por quedarse, yo, por la gracia de Dios, ya me quedé, pero yo no puedo ser egoísta, y yo quiero que ellos reciban lo mismo que yo recibí, ¿para qué?, ¿no?, pues para que le den seguimiento al programa, porque uno, como quiera que sea, ya está de este lado, por estas 24 horas, ¿no?, pero el compa, es recién llegado a Chilón, él no sabe nada, ¿eh?, nada, él lo único que sabía, era fumarse unas piedras, ¿verdad?, unos pinches, este, jalones, ¿no?, ahí se los encargo, ahí se los encargo, ¿no?, este, entonces, esto, esto se va a empezar a poner bueno, compañeros, ¿no?, sean bienvenidos, la banda de Atlacomulco, ¡eso!, 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 este, trajimos foro, padrino, para que se pongan así, ¿no?, este, acá mi padrino, pues viene de las, de las tierras de Mérida, él es, es su tierra natal, pero ya lo secuestramos aquí en Toluca, ya le dimos la visa, ¿no?, bienvenidos, este, compañeros del grupo Irie, ¿no?, amor todo con amor, este, infralocos, ¿verdad?, Chonacatlán, todos siéntanse parte, esta noche, ¿no?, Fortaleza Toluca, también, este, el buen Jaén, es el guitarrista oficial de la, de la matriz de la, de la Fortaleza, ¿no?, es el cualquier evento que quieran hacer, este, toca gratis, por amor al arte, ¡por amor al arte! ¿A la vi?, no, no, dice, no, 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 no me, no me promociones tanto, va a decir, ¿no?, este, no, ya saben que la octava tradición, dice que los servicios profesionales, si necesitan una contribución, ¿no, Padre Nazo? Bueno, entonces, ¿quién iba a decir que en otras circunstancias nos íbamos a reunir? Bueno, yo hasta sé, la mayoría, hasta qué se dedican, ¿no? Yo hasta sé a qué se dedican, ¿no? Bueno, porque luego suben sus fotos, ¿no? Que aquí en la oficina. Y no sé qué tanto. Pero bueno, estamos cerrando el año con todo, ¿no? La verdad es que hemos hecho este tipo de juntas, por sugerencia del padrino Isidro, ¿no? Que luego nos viene a jalar las orejas, oigan hijos de su perra madre, nada más andan en algas prontas y qué pedo con el grupo, ¿no? Entonces ya hacía falta una juntita de estas, padrino, ¿no? De camaradas, así, de amigos, de tolucos, de veteranos, ¿no? Entonces yo quiero que esta junta sea de provecho para todos, ¿no? Para todos, todos nos vamos a llevar algo, ¿no? Decía el viejo anunciado, ya para que empiecen a subir, ya para dejarlos, este, que ustedes participen. Decía el viejo anunciado que los veteranos lo hicieron, ¿no? Vamos a escoger lo mejor de nosotros mismos para compartirlo, ¿no? Seamos tolerantes al interpretar lo que dicen los demás, ¿no? En este momento no existen personalidades, solo enfermos alcohólicos con un deseo y un propósito. Dejar de beber y mantener la sobredad de otros, ¿no? Ayudarlos a otros. Dios me libre, que mis palabras o mi actitud lastimen a alguien, porque podré ser el culpable de que se aleje del grupo, su posible recaída y tal vez de su muerte, ¿no? Y estas, y estas, y estas palabras están así como que terroríficas, ¿no? Como que te candadean así como para que no le des la ayuda a alguien, ¿no? Pero a veces sabemos que es necesario, ¿no? Nosotros los enfermos a veces que sabemos que a veces el ser muy sutil, el apapachar mucho a alguien, de repente sí necesita un jaloncito, ¿no? Un jaloncito, a veces dos, a veces tres, ¿no? Todo depende de lo que el enfermo pida, ¿no? Aquí es la medicina que el enfermo pida, ¿no? Y yo me he quedado con ustedes, hoy los jóvenes están en una rebeldía total, ¿eh? Hoy se están destrampando, ¿no? Pero pues yo estoy de su lado, ¿eh, padre, no? Yo estoy, yo soy de su equipo, ¿ah? De los veteranos, ¿no? Y entiendo las dos partes, yo soy la parte neutral, padre, ¿no? Dice el quinto capítulo que no puedo ser árbitro, pero sí, sí porque yo entiendo la parte del veterano y la parte del joven, ¿no? Porque a pesar del tiempo, a pesar de todo, ¿no? Yo soy un joven veterano, padre, ¿no? Que me he quedado, porque es bien difícil el día de hoy que los morros se queden, ¿no? Si el Jaén me extraña que esté aquí el güey, yo cada que viene le doy, digo gloria a Dios, ¿no? Jovenazo, 18 años, ¿no? En cada pierna, güey, ¿no? Pero este, chavo, ¿no? Mujeres que hoy están quedando, se ausentaron, se ahuyentaron de momento las mujercitas, ¿no? Que son las que adornan los grupos, ¿no? No sé si se la robaban los alcohólicos o se la robaban los ovnis, ¿no? O quién las secuestraba, porque de momento desaparecieron, güey. De momento veía yo puro padrino, ¿eh? Neta, ¿no? Y bueno, ya están regresando. No sé si ya no las regresaron los padrinos. No sé si ya vengan los alas, ¿no? Este, o pruebas, ¿no? O de recién, no sabemos. Ya no se sabe en estos tiempos. Pero la restauración. No sé si vengan a restauración, a palatería de pintura. Una trunieta. No. Pero ustedes me dijeran, no investigues, ¿no? Y a ellas, en una junta que hagamos de madrinas, de mujeres, ya nos los dirán. Y ahí vemos quién la coordina, ¿no? Yo creo allá la madrina, ¿no? O este, o alguien, ¿no? Alguien que la coordine. Hoy, pues, yo la coordiné, ¿no? Y me tocó, este, coordinarla, ¿no? Entonces, le hacemos así, compas, por tombolita, o se siente alguien motivado a pasar. Primero, como ustedes decidan, ¿no? Por tombola. Para motivar. Entonces, este... Mairetos, buenas noches, yo soy Masí, soy alcohólico, soy drogadicto. ¡Arrucadicto! Y como siempre lo digo, para que nunca se me olvide cómo llegué a esta madre, tremendo hijo de mi puta madre, hasta el último día de mi vida. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Bueno, es chido, es chido sentir esa madre, ¿no? Cuando te toman en cuenta. Y, este, en la mañana me hablaba el padrino, oye, ¿qué tema es? No sé, digo, pero ahorita pregunto, pinche de rojo, me manda el tema a las 8 y 5. Así que es que madurez emocional, estamos bien maduros. ¿De cuánto tiempo, el que sea? Es una ahorita para... Va, chido. Bueno, entonces, pues vamos a hablar de lo que es la sobriedad emocional, ¿no? Y pues para muchos, dice que muchos alcohólicos cuando ya llevamos tiempo nos jactamos de estar recuperados. De que ya tenemos un despertar espiritual. De que ya hemos caminado por este sendero de recuperación. Y como resultado hemos obtenido un despertar espiritual. Y que, por consiguiente, hemos entendido que estos principios nos los hemos tenido que estar aplicando a nuestra vida cotidiana en cada departamento, güey. Y que verdaderamente el día de hoy ya tenemos una visión diferente de lo que es la felicidad, de lo que es la tranquilidad. Que ya tenemos una visión diferente del por qué estamos en un lugar como este. Que ya no vemos de la misma manera nuestro fondo de sufrimiento. Que verdaderamente el día de hoy sabemos para qué sirve. Y qué, cómo, cuándo y dónde lo podemos levantar para que otros hijos de su reputa madre se vean reflejados. Y si tienen la capacidad de ser un poquito inteligentes, puedan realizar un reten a lo que el día de hoy nosotros hemos hecho a nuestra enfermedad, güey. Pero qué padrón te suena, no güey. Pero será bien real que esté sucediendo eso. Que verdaderamente haya hombres recuperados, alcohólicos, que verdaderamente el día de hoy han encontrado la pauta de lo que es la felicidad. Dice, de haber encontrado una soberanía duradera, de una felicidad estable, de un concepto de que las emociones deben de guardar una estabilidad. Verdaderamente el día de hoy tú puedes levantar tu mano y puedes decir que has encontrado esa estabilidad, que has encontrado ese equilibrio, que has encontrado lo que dice el primer paso. Una vida inmensamente feliz, hijo de toda tu reputa madre. Y es donde verdaderamente tenemos que regresarnos al principio. Porque yo les decía la otra vez en un compartimiento que después de tantos años, hijo de su puta madre, lo único que he podido entender es que no he entendido ni madres. Y que estoy igual que el primer día. Y que estoy a la misma distancia de aquel que tiene un día sentado en aquella silla. O yo, que ya tengo un chingo de 24 horas. Digo, un chingo de 24 horas dentro de alcohólicos. Hijo de tu puta madre. Tienes un chingo de años haciéndote pendejo en una silla, güey. Pero verdaderamente tienes una estabilidad emocional, culero. Verdaderamente vives una vida útil y feliz. Verdaderamente practicas estos conceptos, hijo de tu perra madre. O simplemente vienes a vanablarte de tu falsa rectitud. O simplemente vienes así, discretamente, a buscar la fama, la pompa, el reconocimiento, hijo de tu puta madre. O verdaderamente, el día de hoy, has entendido que el verdadero concepto por el cual estás en este lugar es con el único propósito de pasar el mensaje. De dar lo que a ti te dieron desinteresadamente por tu puta madre. Huevos. Entonces, ahí dice, a través de la práctica de estos conceptos, hemos encontrado un despertar espiritual. Entonces, solo encontramos ese despertar espiritual aquellos que ya hemos caminado un chingo de años. Entonces, aquellos que van a hacer una escritura, dicen que ya encontraron un despertar espiritual. Aquellos que ya le han caminado un poquito, dicen que ya se llevan con el jefe, que ya tienen teléfono rojo. Entonces, ¿cuándo se encuentra ese despertar espiritual? ¿O cuándo se encuentra ese estado de conciencia, hijo de la chingada? ¿Cuándo verdaderamente empieza la recuperación? ¿Cuándo verdaderamente puedo empezar a hablar de un equilibrio emocional? Dice que la práctica de este programa no es de tajo, que vamos a tomar pedacitos y que nos vamos a empezar a aplicar a través de la conciencia, de saber que estoy vivo. ¿Y cómo me voy a dar cuenta de que estoy vivo, hijo de la chingada? Dice que el don más preciado que puede recibir un alcohólico, dice, o cualquier ser humano, dice, es el don de haber tenido un despertar espiritual. Y dice que seguramente el despertar espiritual es el conducto por el cual se lleva la conciencia de que estás vivo, o que por lo menos te des cuenta de que ya viste los ojos, hijo de tu puta madre. Y seguramente va a ser el conducto que en primera instancia te va a dar la oportunidad de hacer un roten por primera vez a tu enfermedad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que te vas a volver astemio si tú lo quieres en ese momento. Vas a dejar de beber, vas a tapar tu pongo. Y dice, la mayoría tenemos ese primer despertar espiritual y nos damos cuenta que estamos vivos, que ya abrimos los ojos. Y mucho hijo de su puta madre, al sentir la caricia de la libertad, lo convierte en libertinaje. Si hijo de su puta madre, si yo ya dejé de beber, pues ahora chinguen a su madre, ahora me toca vivir a mí la vida. Y es a donde muchos chingamos a nuestra madre. Nos pasamos años y años, a lo mejor sin beber y sin drogarnos, haciéndonos pendejos en un grupo. Chingue su madre. ¿Qué quiere decir esto? Pues desde el momento que tú llegas y te sientan en la primera silla, ya se han echado en 24 horas en un pinche cuarto paso. Pinches cuarto marcianos, hijos de su puta madre. Ya se llevan cuartas con Dios, los hijos de la chingada. Me hablan de espiritualidad y alabaré y alabaré. Y los hijos de su puta madre, cada día están mandados en su pinche madre. Dice, entonces en la primera instancia tenemos la oportunidad de abrir los ojos y darnos cuenta de que estamos vivos. Dice, y esto nos da la oportunidad de sentir la libertad, dice, en la primera tradición. Y los irresponsables hicieron responsables a los hijos de su puta madre. Han sentido la caricia de la libertad. Pero estos pendejos son tan brutos que lo han convertido en libertinaje. A chingar, que Dios se espere tantito. No mames. Si ya dejé de beber, hijos de su puta madre. Que ya no quieren que coja. Que ya no quieren que robe. Y ahora los hijos de su puta madre, ya quieren que hijo de la chingada sea un pinche santo. Y que sea fiel. Y que ella no robe. Y que le empiece a entrar por la derecha en todos lados. No vayan y chinguen a su madre. No mames. Si está poca madre sentir la libertad. Y la mayoría de nosotros, o por lo menos yo, tuve que vivir la experiencia. A huevo. Pues si un pinche ser ingobernable de su puta madre. Que llega de buena voluntad a un pinche grupo en 24 horas. Donde le rompen bien su pinche madre. Pues no está a la vuelta de la esquina. Aceptar la sugerencia que le dan, no güey. Y cuando es de buena voluntad, huevo. Un chingo de veces les he platicado, güey. Que yo llevo 24 horas aún fuera de serie. Donde estuve aplicado hasta la madre. Donde estuve pelón vestido de mujer con mi paldita y mi brasier, güey. Donde la pinche verga estaba. Rica, hijo de su puta madre. No, qué hora, hijos de su pinche madre. Ya no se les puede dar sugerencia a estos pendejos. Hablamos ahorita de jóvenes. Jóvenes hijos de su puta madre. Parecen ancianos los hijos de la chingada. Les pesa el culo para hacer lo que sea hijos de su puta madre. Entonces, hijo de la chingada. El pinche alcohólico. Cuando empieza a vivir la experiencia, güey. Le cuesta un chingo de trabajo darse cuenta. ¿Qué es lo que se le trata? ¿De inculcar? ¿O cuál es el mensaje que se le trata de sembrar, hijo de la chingada? Yo llevo 24 horas aún fuera de serie, güey. Estoy analizado. Me aplican, me rompen la madre. Me empiezan a sembrar de buena voluntad, huevo. Puta. La obediencia. No, vayan a chingar a su madre. Por su hijo de su puta madre. Si te bañan. Si te encueran. Si te visten de vieja. Si te aplican, hijo de su puta madre. Y que si ves cómo le rompen la madre a todas las bolas de culeros. ¿Cómo llegan? Ni modo que no te vas a ajustar de buena puta. Pues si no eres Dios, hijo de tu puta madre. Para no sentir miedo. Decías que eras el vergota, el madreador, el chingón. Pero cuando llegas con tus iguales, le bajas de huevos de buena voluntad, hijo de la chingada. Cuando ves que están igual de locos que tú, hijo de su puta madre. Dices, no. Aquí se le miro el agua a los tamales. Porque estos puntos si me rompen mi pinche madre. Entonces, ¿el programa lo aceptas de buena voluntad y de conciencia desde el principio? Dios, no. 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 No hay ni honestidad. No hay ni el verdadero y ferviente deseo de dejar de beber. Ni verdaderamente existe una derrota. Y mucho menos el valor de darnos cuenta que vamos a entrar a un programa espiritual. Chingue su madre. Digan, hijo de su puta madre. ¿Quién el día de hoy quiere hablar de espiritualidad en un grupo? ¿Quién quiere hablar de Dios en un grupo, hijo de la chingada? Y más ahora, hijo de su puta madre. ¿A quién le interesa hablar de Dios, güey? Si es hijo de su puta madre, el día de hoy resulta ser un güey obsoleto. Un pendejo que no sirve, hijo de su puta madre. Si está más verga, el Dios, el teléfono. Ve al hijo de su pinche madre. ¿Por qué lo tenías en tus manos? Y cuando te empiezan a inculcar y a sembrar la idea de un Dios amoroso. No, váyanse a la verga, hijos de su puta madre. Chinguen a su madre. Si la pinche locura está bien chida. Si eso es lo que buscamos el día de hoy, hijo de su puta madre. ¿Qué nos vamos a quedar por conceptos espirituales? ¿Qué me voy a quedar por buscar el amor de mi jefa o de mi padre? No, sáquense a la verga. Si yo voy al pinche grupo, porque está chido el desmadre. Si hago con la nueva apertura, los cuantiquitos vas un chingo de culos bien sabrosos. ¡Qué verga voy a estar pensando en recuperar! Váyanse a chingar a su madre, güey. La madre, cuando yo llego pura pinche barrigona, porque era algo de... Y en jodidas las hijas de la chingada. Y no eran putonas, eran recutonas las hijas de la chingada. Yo estoy hablando de las de hace tiempo, párenme mamá. Entonces, la idea de ir en búsqueda de un crecimiento espiritual, de una estabilidad emocional, vayan y chinguen a su madre. Prácticamente, a nadie se le queda el principio de esa madre. Está más chido sentir la libertad, güey. El no beber, güey. El entrar a un lugar donde están sus iguales y poder respirar y decir, hijo de su puta madre, aquí no me va a pasar nada. Están igual de idiotas que yo. Por razón me engaña. De como sabes, que puta madre, están igual de idiotas que tú. Pues no van a buscar un crecimiento. Los hasta calculas, hijo de tu chingada. Aquí no me tengo que esforzar mucho. Aquí son igual de mentirosos, deshonestos, hipócritas, cínicos, hijos de toda su puta madre. O sea, que aquí, aquí, entro, es el zapato de mi medida, güey. Aquí me acoplo poca madre. Y en lugar de buscar un crecimiento, una nivelación emocional, güey, empiezas a buscar un alcahuete, hijo de tu puta madre. La pinche alcahuetería, a tu pereza emocional, a tu puta huevonada, hijo de tu puta madre. A tu pinche perversa enfermedad del alma, a tu puta tibieza, culero, hijo de tu puta madre. Maldito, mejor no hubieras llegado, hijo de tu pinche madre. Para venir a hacer lo que hiciste dentro de alcohólicos anónimos, lárgate a chingar a tu madre y no regreses, hijo de tu puta madre. Me decía mi padre. Era bien culero el hijo de la chingarra. Era bien culero el hijo de su puta madre. ¿Pues cómo querías que te amaran, hijo de tu puta madre? Si un chingo de veces te lo dijeron con amor, con cariño, con decencia, con palabras rebuscadas, con el toque de intelectualidad, con ese pinche amor de aquel ser humano que se desprende, hijo de su puta madre. Y no entendiste, güey. ¿Cómo se te va a hablar a ti entonces, hijo de tu puta madre? Si eres un maldito salvaje. Dice ahí que eres un maldito animal, pendejo. ¿Cómo te vamos a hablar de Dios, idiota? Decías, pato, es que entendemos a los jóvenes. ¿Qué nos vamos a desentender a los hijos de su puta madre? O sea, nos vamos a desentender para que se sientan entendidos. Porque así están de pendejos. Entonces son diferentes a mí, esos hijos de su pinche madre. No, güey. ¿Se creen ahorita que tienen el mundo a sus pies, hijos de su puta madre? Piensan que son los jóvenes, los dueños del mundo. Pues si yo también fui joven, hijo de tu puta madre. Así como me ves, te verás. ¿Y cómo dice el otro? Así como te ves, me ves. Así como te ves, me ves. Y así te vas a ver, hijo de tu puta madre. Ojalá, pero no creo, hijo de tu puta madre. Porque tú no vas a llegar a mis 24 horas, güey. Porque tú no te vas a quedar, pendejo. Porque tú, a través de tus actos y tus mamadas, puta, nos damos cuenta que tienes una pata en el panteón desde hace como dos años, hijo de su pinche madre. Puta, ¿cuál es la habilidad emocional? Si traes una locura de tu repinche madre. A Dios lo tienes como parapeto. Todos hablan de Dios. Y no sé qué pasa que todos hablamos de Dios cuando llegamos alcohólicos a nores, los hijos de esta chingada. Nada más que no le ponemos nombre. Ya ahorita los hijos de su pinche madre piensan que un pedrino con experiencia que ya tiene años, tiene que venirles a hablarles así suavecitos y sobanos con palabras de mis caras. Con palabras de literatura. Bien apoyado en lo que dice el libro. Vayan y chinguen a su madre, hijos de su puta madre. Decía en un tema el otro día. ¿Cómo se llamaba aquel tema de donde hablábamos de la crisis que está viviendo alcohólicos a nores? Ya. Regreso a lo fundamental, güey. Retornando a lo fundamental, decía el tema. Y hablaba exactamente de la preocupación que existe hoy. De nosotros como los viejos, hijos de su pinche madre. Estar viendo en las manos que va a quedar nuestro programa, hijo de su puta madre. En puro pinche, hijo de su puta madre. Bien pendejo, hijo de la chingada. Estamos asustados y espantados. Dicen los últimos congresos anuales de alcohólicos anónimos. Se ha llevado a la mesa de discusión la problemática que se está viviendo, hijo de su puta madre. Porque en lugar de que se queden los alcohólicos, cada día más pinches recaídos y cada vez más idiotas los hijos de su puta madre. Dicen, se lleva la problemática a la mesa de discusión. Y se dice que alcohólicos anónimos se tienen que meter la idea y sembrar nuevamente ese estado de reflexión al alcohólico, hijo de la chingada. Porque el pendejo ya no reflexiona, ya no piensa, ya no analiza. Sigue actuando por instinto el hijo de su puta madre. No se da cuenta de las profundas y graves heridas que tiene nuestro programa, güey. Dicen muchos lugares a nivel de nuestro país se encuentra diezmado. Se siente lastimado. Y más en otras partes, güey. Nuestro programa está muriendo, hijo de la chingada. Porque todos hemos hecho un circo, una pinche blasfemia de nuestro programa. Hemos perdido lo fundamental. Dice, y cuando se lleva a la mesa de discusión esta problemática, dice, como siempre dos o tres pendejos que se creen los guías, levantan la mano. Se los dos servidores, hijos de su pinche madre. Nosotros tenemos la solución. Dice, la solución, dice, es que quitemos esas chingaderas de teléfono. Que ya no vengan las pichas neuróticas, no las queremos aquí. Y nada más vienen a distorsionar la mentalidad de los buenos alcohólicos. Dice, es la pinche tecnología que usan hoy, que en todos lados se informan, que en todos lados quieren llevar el mensaje. Está mal. Dice, vamos a regresar a como era alcohólicos anónimos antes. Y por allá, dice, los verdaderos alcohólicos, los verdaderos jerarcas, levantan la mano y dicen, cállense, pendejos. Piches idiotas. No saben de lo que hablan, güeyes. Ese no es el problema que nos acae el día de hoy, güey. Ese no es el problema que tenemos los alcohólicos. Si nosotros tenemos un problema mucho más profundo. Hemos perdido la raíz, el fundamento del por qué estamos aquí. Dice, y eso lo vamos a encontrar y a redescubrir, güey, cuando verdaderamente dejemos de hacernos pendejos y cambiamos nuestra ignorancia por ilustración. Una pinche bandada de putos ignorantes. Un chingo de pendejos que se jactan de estar 24 y 24 horas dentro de un grupo, pero que les preguntas, ¿cuál es el texto básico de alcohólicos anónimos? Y no lo saben. ¿Quién sabe cuál es el texto básico de alcohólicos anónimos? ¡Díganlo, hijos de su pinche madre! ¡Díganlo, hijos de su pinche madre! ¡No, conteste! ¡No, conteste! ¡El morado dice el padre! ¡El morado dice el padre! Dice, entonces si retomamos la literatura y verdaderamente hacemos conciencia de los principios y los fundamentos que hemos perdido y los ponemos a leer, vamos a encontrar en la segunda tradición la primera verdadera información, dice. Dice, para que un grupo permanezca, dice, necesita una autoridad fundamental. Dice, un Dios amoroso. Dice, entonces tenemos que regresar a la humanidad. Sí, pendejo, hoy tenemos que regresar a Dios, a ese Dios amoroso. Y luego si vamos al sexto párrafo del capítulo, nosotros los agnósticos, en el sexto párrafo dice, este libro fue escrito, nada más y nada menos, para que tú puedas encontrar las cualidades necesarias para que puedas ir en búsqueda de tu poder superior. Luego dice en el capítulo número 6, en el párrafo número 15, dice, tú estás acá solamente para una cosa, para que te prepares y busques las cualidades que necesitas para servirle al máximo a Dios y a todos los que te rodean. Porque si tú no tienes a Dios en tu mente, en tu corazón y en tu vida, yo no sé qué haces aquí, hijo de tu puta madre. ¡Sáquese a chingar a su madre, puto! Aquellos que se jactan de estar recuperados. Tú que tienes un año, dos años o tres años, no mames, hijo de tu puta madre. Tú todavía ni te quedas en el programa, culero. Tú todavía traes tu pinche chela dibujada en tu mente, güey. Todavía estás pensando en ir a buscar trabajo en las minas de arena, hijo de la chica. ¿Y sabes por qué las minas? Porque ya son puro pinche piedrólogo, hijo de su puta madre. ¿Nada para el nuevo? ¿Nada para el nuevo? Entonces, dice, para que verdaderamente tú puedas encontrar un camino hacia una recuperación real, para que verdaderamente puedas encontrar ese camino, para buscar una estabilidad emocional, tienes que apegarte a estos principios. Dice, pero desgraciadamente el día de hoy se ha perdido la certeza de lo que es lo primero que se tiene que hacer cuando llega un recién llegado. Dice, se le tiene que pincar la idea al hijo de su puta madre y te la tienes que meter en tu mente, pendejo. Hasta lo más profundo, culero. Que si hoy tú no te apegas a principios de recuperación, no vas a recuperarte. Y que debes de entender hoy más que nunca que tu vida va a depender de la obediencia a principios espirituales. irse allá. Huevos... 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 ¡Tamadre! Y todos estamos con las líneas bien cruzadas. ¿Qué vamos a... que obedecele al jefe, chique, su madre, si la madrina está re hueva, si la hueva está más chida, hijo de la chingada. ¡Tamadre! Y luego sí hasta te ofrecen que te paguen tus viáticos y tus compartimentos. ¡Tamadre! 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 Dice... Y ahí es donde empieza el verdadero pedo del alcohólico. ¿Por qué no puede encontrar una estabilidad emocional el hijo de su puta madre? Porque a través de su desobediencia, de la presunción de la juventud, el hijo de la chingada no se ajusta a estos principios. Entonces, vive la desobediencia dentro de alcohólicos anónimos. Enferma, muere y recae hijo de su puta madre. Dice en el concepto número nueve. Dice, un grupo no puede funcionar bien ni podemos hacer las cosas bien si no tenemos líderes bien preparados hijos de su puta madre. ¡Vamos a valer verga hijo de la chingada! Dice, dice en el manual del grupo en la página número doce hijo de su puta madre. Estamos viviendo una crisis de liderazgo dentro de alcohólicos anónimos. Un chingo de pendejos hijos de su puta madre disfrazados de dones espirituales. No, puta, ya está. Agáchense, pendejos, que les voy a dar la bendición. Agáchense. Bien dispuestos a ayudar hijos de su puta madre. A pararse el culo en el servicio. Yo quiero ayudar, yo quiero recuperar los hijos de su puta madre. y dice allá en el manual del grupo en la página número doce dice, sí, todos quieren servir pero todos se lo pasan por el arco del triunfo, se lo pasan por los huevos los hijos de su puta madre. Sirven sin tener a Dios en su corazón ni en su vida ni en su mente los hijos de su perra madre. Entonces, imagínense, hemos encontrado la punta de la hebra hijos de su puta madre. ¿Por qué no hay una recuperación emocional, güey? ¿Por qué los pinches alcohólicos cada vez estamos más tronados hijos de la chingada? ¿Por qué hoy hemos conciliado un pinche boom de grupos hijos de su puta madre? Puta, ayer que pasé no estaba en este grupo hijo de la chingada y ahora se les dice hay otro en cada esquina grupo tras grupo hijos de su puta madre. Pero pasaste uno aquí otro allá y al otro día pasas y ya no están. Grupo de un chingado de su pinche madre. Porque no encontramos gente preparada. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que los alcohólicos no nos estamos recuperando. No encontramos esa estabilidad emocional para ser portadores de ese don maravilloso para el cual fuimos escogiendo los hijos de su pinche madre. ¡Somos incapaces hijo de su puta madre! ¡De transmitir el amor adulto, wey! ¡Somos incapaces de sembrar en alcohólico la idea de que sí se puede cambiar, de que existe una vida nueva hijo de su puta madre! ¡No mames! ¿Cómo van a creer en ti hijo de tu puta madre si nada más te vemos hijo de la chingada y se te quitan las ganas de vivir? Es más, ya sabemos cuando vas a llegar hijo de la chingada. Cierra las ventanas, ya se está empezando a nublar, ya viene ese wey ahí en la esquina, hijo de puta madre. Entonces, hoy tenemos que dar cuenta que los alcohólicos tenemos que hacer algo extraordinario, wey. ¡Sí, wey! Esto es de lágrimas y risas, puto. El más bien W decía en la página 262 del lenguaje del corazón. Dice, hemos malentendido el programa. Dice, la antigua escuela nos ha sembrado la idea de que alcohólicos anónimos venimos a cambiar, wey. Y yo se los digo, yo escribí esta madre, pendejos. Alcohólicos anónimos no venimos a cambiar, wey. venimos a vivir la alegría, a entender lo que es la alegría de vivir, hijo de su puta madre. Aprender a vivir con mis instintos, aprender a manejar mis emociones, a buscar esa estabilidad, equilibrio, wey. ¿A través de qué? A través de la práctica de estos principios. Pero, ¿quién está dispuesto a aplicarse estos principios, hijo de su puta madre? Si desde el principio te dice, bueno, Dios nos vio tan pendejos, Dios, que nos dice, ¿ya estás listo para que te abrises los principios, hijo? Ojalá y me encuentres porque te lo habían dado en la madre, no más. Hasta él lo duda hasta el principio, wey. ¿Quién está dispuesto a aplicarse el programa al 100%? Si es solamente aquel que ha sentido los estragos de la locura y de la muerte. Aquel que verdaderamente le puede dar el valor a un dolor, a una pérdida, wey. Pero como tú sigues siendo chabelote y sigues mantenido hasta de tu mamá, wey, ¿qué vas a darle valor a la esposa? Y si no eres mantenido de tu mamá, eres mantenido de tu vieja o de tu marido, hijo de tu puta madre. O sea, que siempre has sido un maldito parásito, hijo de tu puta madre. Entonces, ¿cómo vas a conciliar la idea, wey, de empezarte a entrar de lleno a estos principios, hijo de la chingada? Si el primer requisito, hijo de tu puta madre, para que empieces una recuperación verdadera, dice, es la admisión de tu terrible enfermedad, wey. De que te tienes que dar cuenta que has sido despojado de la voluntad. De que se te ha robado todo, wey, y que por tus propios medios nunca vas a poder salir adelante, wey. Que solamente el acto de una divina providencia te va a poder ayudar, wey. Y que la lucha no es acá, pendejo idiota. Tú vienes y te peleas con este, te peleas con el otro, criticas aquel, señalas aquel. No, pendejo. Dice allá que esto va mucho más allá. Esta es una lucha de potestades, hijo de la chingada. Y que si aquellos que habían llegado, viejo Dios, les costó trabajo, imagínate a ti que ni alcohólico eres, hijo de pendejo. Usted no eres alcohólico, eres aprendiz alcohólico, hijo de tu puta madre. Si se te ve en tu cara, hijo de la chingada. ¿Cuántos anexos llevas 70, padrino? ¿Por qué llevas tantos, wey? Dices que cada que salgo me voy a dar una vuelta a los caballitos, me mareo, me bajo y pido la ayuda, chingas, a tu madre, wey. Ni siquiera vas a buscar un buen fondo de sufrimiento, frío. Por eso, si hoy quieres empezar a ser adulto, ve a hacer la prueba, pero bien, wey. Tú no eres recaído porque nunca te has levantado. Ve a recaer bien, wey. Bien. Vete y métete todo, hijo de tu puta madre. Para que cuando regreses ya estés dispuesto a darle un valor a tu fondo de sufrimiento. A ponerle un precio a tu vida, wey. Ponerle un precio a tu pellejo, hijo de la chingada. Que cuando llegues, hijo de tu puta madre, ya te falte una pata, wey. Ya te falte un abrazo, una mano. Puta madre, por lo menos ya te falte la vieja, hijo de tu pinche madre. ¿Qué es lo que más les duele a estos hijos de su suelo? No suele, wey. Sí. 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 Esa cosita maravillosa y apestosa aquí no le duele, hijo de su pinche madre. Que les pides que aprendan literatura, estos pendejos, si les abre su cerebro, nomás vas a encontrar una cocina así que se llama rajita de canela. Y si le abrimos la cabeza a las mujeres, una pinche trancota así de este tamaño. Che garrotote, ¿qué les vas a pedir conciencia para que aprendan a reír? Eso solamente va a ser a través del tiempo. A través de que verdaderamente tejas en tu idea sembrada la necesidad por un cambio, güey. Y estés dispuesto a que pase lo que pase, muera que muera, nazca que nazca, te vas a mantener pegado en esa puta silla, hijo de la chingada. Y mientras tú te mantengas pegado en esa silla, el programa se va infiltrando sutilmente en ti y un día sin que te des cuenta, hijo de tu puta madre, vas a empezar a ver la vida diferente, hijo de tu puta madre. Sí, pues. Dice, entonces, yo llegué a través de un despertar espiritual. Bueno, ya lo dice. Dice que ese don lo hemos recibido desde el momento que hemos tenido y encontrado la capacidad para detener nuestra enfermedad y decir, no bebo. O sea, mantenerte abseble. Mucho, la mayoría, nos conformamos con eso. Dice que no nos debemos de conformar con eso, que debemos de esmerarnos, debemos de luchar e ir en búsqueda de un siguiente despertar espiritual. Y eso va a ser a través de la aplicación de los conceptos que vienen. Dice el primero y el segundo de aceptación, para que te des cuenta que estás vivo, güey, que tú solo no vas a poder. En el primero y el segundo no tienes a Dios, güey, no hables de Dios, estás bien pendejo. ¿Qué? Dice la managloria y la falsa rectitud. Tú, agarro mi biblia, mi paraguas y me convierto en un fariseo de mierda. Empiezo a pregonar la palabra de Dios en el nombre de Dios. Eres tan hijo de la chingada como yo que en el nombre de Dios te coges a las compañeras, hijo de tu puta madre. Que en el nombre de Dios le robas la séptima al grupo, hijo de tu puta madre. Que en el nombre de Dios haces leña del árbol caído, hijo de tu pinche madre. Te agarras a romper madres, hijo de tu puta madre. Buscando esa pinche venganza, güey. Sin darte cuenta que luego en la ciencia te estás dañando, hijo de tu puta madre. Primero y segundo paso, no hay Dios, güey. Dios empieza desde el momento que estás dispuesto a dejarle tu vida y tu voluntad a su disposición. Y no nada más es que lo digas, hijo de tu puta madre. Dice allá el tercer paso, ¡eh, putos! Despierten hijos de su puta madre. No se duerman, culeros. Dice, vamos a hacer un alto antes de continuar. Ya les enseñé cómo se abre la puerta de la buena voluntad y cómo se encuentra el sendero hacia la fe que obra, putos. Hoy vamos a empezar a caminar a través de la acción. Pero primero, analicemos y recordemos los primeros los dos pasos anteriores. Dos pasos que no necesitaron ningún tipo de acción. Haciéndote pendejo en esa silla, los concebiste y los aceptaste. No necesitaste ningún tipo de acción para practicarlos, güey. Pero de aquí en adelante valiste verga y uno lo dice así pero así lo interpreto para que lo queden ustedes también, culeros. Dice, pero a partir de este momento chingaste a tu madre, si tú quieres empezar a recuperarte, puto, aquí empieza la verdadera acción. Y si no estás dispuesto a meterle acción a tu vida, sácate a chingar a tu madre porque ninguno de los pasos que vienen te va a servir de ni madres, güey. si tú no practicas el tercer paso, huevos. Entonces, ¿qué es? ¿Primero creer en Dios o primero decir que creo? No, pendejo, si no queremos que creas, tú no vas a creer, güey. Tú necesitas entender que hoy tienes que ser rigurosamente honrado y honesto a pesar de lo que tus deseos personales te dicten, hijo de tu puta madre. A través de esa razón, hijo de la chingada, vas a empezar a usar el sano juicio que no te gusta, hijo de tu perra madre, que siempre estás ching y ching en la madre, que no lo quieres hacer. Es más, siempre ves al padrino como un pendejo hijo de tu puta madre. Sí, padrino. Y todos nos vamos con la pinta de que el padrino es el bueno. No, pendejo, él solamente es un conducto, güey. Para que tú empieces a practicar, estos conceptos. O sea, la verdadera guía y dirección la vas a encontrar de un poder superior, de un Dios como tú lo concibas. Pero vamos a quitar esa madre de que como tú lo concibas porque tú eres bien pendejo, yo. Tú todo lo concibes mal, idiota. Te dicen que como tú lo concibas, pendejo. Y lo primero que tú concebiste fue un Dios idiota, como tú, imbécil. Un Dios pendejo que todo te lo va a perdonar. Como eres un pendejo, hijo de tu puta madre, tú te concebiste la idea de un Dios a tu conveniencia, culero. Un Dios que fuera banquero, hijo de tu puta madre, para apachar tu puta huevo, nada, hijo de tu puta madre. Dios, ya estoy lejos, pues dame una feria, hijo de tu puta madre. ¡Ah, no! Esos son los peores hijos de tu puta madre. Aquellos que confunden al Dios con un padrote, hijo de tu puta madre. Ya llegué al cómico, ese Diosito necesita una pareja, hijo de tu puta madre. Pues si te la vas a buscar, pero no aquí, hijo de tu puta madre. Y confúndese. Entonces, aquí es donde todos chingamos a nuestra madre, güey. Por eso yo soy un maldito asqueroso recaído de mierda, hijo de su puta madre. Por no haber entendido el concepto bien, hijo de la chingada. Soy un maldito recalcitrante recaído de mierda por la gracia de Dios. Porque si no hubiera recaído, estuviera siendo el mismo pendejo que fui siempre hijo de la chingada. Como pinche rata de alcantarilla, como pinche calzón de piruja, para arriba y para abajo dentro de los grupos, hijo de su puta madre. Pinche carne de anexo, hijo de su puta madre. O peor, los pinches vividores mantenidos de alcohólicos anónimos. ¿Cómo se acomodan las cosas? Si mi padre no me dijo que yo tengo que estar todos los días en el grupo. Sí, pendejo, pero nada más hora y media, güey, los chomasaques de a trabajar, hijo de su pinche madre. Maldito huevón, hijo de tu puta madre. Cuando confundes a Dios con tu padrón, hijo de la chingada, que es que le pides a una vieja que esté bien buena, hijo de tu puta madre. ¿Qué no te has visto en un espejo, güey? No mames. Y no, para tener, no hay viejas, feas, pendejos. Lo que hay es hijos de su puta madre. Pobres. Pobres. Todos hijos de su pinche madre. Puta madre, si es tan fácil tener una querida que no te pide ni madres, hijo de tu puta madre. ¿Quieres tener una vieja, pero sin obligaciones, pendejo, de a gratis, y si es pendeja hasta que te mantenga de esas casas y mueras? Sí, todos ven, si son los años. ¡Toma, ya de para allá, güera! ¡Huevos, güey! ¡Huevos! Entonces, ¿cómo voy a, entonces dice que está prohibido tener una vieja? No, pendejo, no te equivoques. Para ti sí está prohibida, es idiota. Pero dice allá que nos habíamos recorrido este camino en el paso número 12. Que aquellos que hemos reencontrado y encontrado una estabilidad emocional, ya podemos buscar una compañera, aunque sea del grupo, hijo de su puta madre. ¿Pero a poco lo has leído, güey? ¿Verdad que no, pendejo? Si no has leído el encabezado del primer paso, vas a leer el paso 12. No mames, Y eso como por... ¿Cuándo dice? ¡A huevo! ¡A huevo, hijo de su pinche madre! ¿En qué pedo me metí, hijo de la chingada? Pues imagínate, yo que me creía el dios de mi propio universo, pensé que ustedes eran bien pendejos y que yo iba a venir a ser de las mías alcohólicos anónimos, hijo de la chingada. Manipulador, soberbio, gente mentiroso, culero, traidor, hijo de la puta madre. Putañero hasta la chingada. Pensé que yo iba a jugar con ustedes, güey. y a lo mejor sí, hijo de la puta madre. Pero hubo alguien que no me toleró y me dijo, a ver, mijo, usted cree que soy pendejo, yo no soy pendejo, yo soy justo, hijo de su pinche madre. Pásele para acá, mijo. Usted ya se pasó de verga en alcohólicos anónimos, ya se pasó de verga con las compañeras, se pasó de verga con el dinero, se pasó de verga con sus compañeros. Ahí le va la riata, hijo de su puta madre. Tómela. Tómela, pinche recaído de mierda, hijo de tu puta madre. A pásale para acá, hijo. A fondear, güey, un año, hijo de su pinche. Para que cuando termine ese año me vayan a recoger con espátula ya en un pinche jardín. Ya me dormían las calles, hijo de la chingada. Sin zapatos, sin camisa, cagando sangre, meando sangre, hijo de la chingada. ¿Se entiende, güey? No tengo solo diente, güey. Todos los dientes se me cayeron, güey. No mames. Muerto hasta la chingada. Llego al hospital, hijo de su puta madre, y allá tengo que vivir mi experiencia, güey. Tuve que sentir los estragos de la muerte y de la locura. Y tener que darme cuenta y aceptar la derrota absoluta ante mis actos, mis hechos y sus devastadoras consecuencias, hijo de tu puta madre. ¿A poco crees que te ibas a ir gratis, hijo de tu puta madre, cuando aplicaste a todos esos culeros? ¿Te acuerdas cuando los colgaste, culero? ¿Te acuerdas cuando les metías a huevo, les metías chile en el culo, hijo de tu puta madre? ¿Te acuerdas cuando los amarrabas y los colgabas de los dedos, hijo de tu perra madre? Cuando los bañabas de las noches, un baño tras baño y les colgabas piedras y los encadenabas, hijo. ¿Tú tuviste eso? ¿Lo ha dicho? A huevo, hijo de su pinche madre. ¿A poco crees que te ibas a ir gratis, culero? Ahora, el pedo no es con ustedes, el pedo es directo con el jefe, se pasó de verga, véngase pa' acá, culero. Ahora lo vamos a crucificar en una pinche catre, culero. Ustedes le vamos a meter para empezar una sonda en el culo. Luego le vamos a meter una sonda en la verga. Luego le vamos a meter una sonda en la nariz. Luego lo vamos a amarrar, güey. Le vamos a meter otro choro acá. Otro acá, hijo de su puta madre. Y para que sientas lo que sintían aquellos culeros que usted aplicaba, culero. Ahí le van los ataques, güey. Así los veía, güey. Cuando despiertas de esa madre, güey, no sabes qué pasó, hijo. No sabes qué pasó, güey, solo te quedas así. Pero ya no estés testimonio, ya diste el ejemplo de tus mamadas, hijo de tu puta madre. ¿Se acuerda cómo traicionó hijo de su puta madre? ¿Se acuerda cómo le vio la cara de pendejo a la vieja esa con la que vivía, culero? ¿Cómo la encoraba en la calle y cómo la puteaba, culero? ¿Se acuerda cómo le rompió los dedos, hijo de su puta madre? Ahí le va la verga, ¿Para qué sienta, puto? Qué chido es traicionar, ¿no? Pero cuando me presentaron a mi Sancho, hijo de mi puta madre, güey. ¡Huevos! ¡A huevo! ¡Pero a su medida, culero! ¡Usted no sabe querer! ¡Usted no sabe amar, pendejo! ¡El game es más verga que usted, que nosotros, hijos de la chingada! ¡Por eso le va a romper la madre! ¡Dónde le duele la puto! ¡A ver dónde le duele más, hijo de su pinche madre! ¡Su pinche orgullo barato y corcholatero, ¿no, huevos? ¡Ahí le va, puto! ¡Pues imagínate, güey! Yo decía cuando veía la picha, ¿cuándo me va a cambiar esta pendeja, güey? ¡Mamis! ¡A huevo! ¡Pues tú ven el modelo, hijo de su puta madre! ¡Y si me cambia, puta, pues por lo menos se va a tener que buscar un licenciado, un diputado, rico, millonario, así, rubio, con ojos azul, hijo de su puta madre, que conozco a mi Sancho, hijo de su pinche madre! ¡Está bien, está bien! ¡Como de un 90, el hijo de su puta madre! ¡Una puta barrigota, hijo de la chingada, sus pinches lentes de fondo de botella! Y además, su oficio era ser abonero, hijo de su puta madre. ¡Hasta atrás! ¡Hasta atrás! ¡A ver si no te va a doler, hijo de tu puta madre! ¡Donde te duela, punto allá! ¡En tu pinche orgullo, barato y corcholatero, hijo de tu puta madre! Porque ahí, el juego es parejo, güey. Allá es con el jefe, hijo de su pinche, merga, hijo de su puta madre. ¡No, que no lloraba, hijo de su puta madre! Pues es que llores de que así no me llevaba, hijo de su puta madre. Y empiezas a chillar, hijo de su puta madre. Lágrimas de sangre por culero, hijo de su puta madre. Y si algún día tuvo la ilusión de querer algo, de tener algo limpio en su vida, algo honesto, fue cuando vio, a lo mejor, alguna vez, aquellos niños en esos días de conciencia, güey. Y los viejos de su puta madre. Pero como usted lo sabe querer, perro, como usted lo sabe conservar, como usted lo sabe tratar, culero, le vamos a dar donde le duela lo único limpio que pudo concebir en su vida, se lo vamos a quitar, hijo de su puta madre, que me los quitan, puto. A ver, hijo de su pinche madre, no que es bien verga, culero. A chillar como puta Margarita, hijo de tu perra madre. Pues no que eras bien recio, güey. Que el pinche drogadito, que el matreador, el padrote, el puteador, hijo de tu puta madre. Nunca fuiste nada, hijo de la chingada. Siempre todo lo empezaste y nunca terminaste nada, güey. Pinche soñador en bancarrota, hijo de tu puta madre. No le hablan de mí. Dálome, tu puta madre. Estás donde me pusieron, güey. No, hijo de tu puta madre. Estás donde te gusta estar, hijo de la chingada. Estás donde gustas, donde te sientas bien, hijo de tu puta madre. Huevos, hijo de su pinche madre. Me acuerdo en aquellos delirios, cuando aquellos son pinches marihuanos, hijos de su puta madre. Ya, ya son marihuanos. Ya, ustedes ya no le pegan a lo verde. Ustedes ya van más arriba. A mí ya no me tocó por esa chingadera que se meten ahora, que es que es riquísima la piedra. Bueno, son tan hijos de su puta madre que hasta me la antojaron los hijos de la chingada. Los tuve, los oyes, ¿cómo hablan de esa madre, güey? Que yo estoy ahí abajo y digo, hijo de su puta madre, ni si hago la prueba, yo ya me la pongo. Yo no me la pongo. ¡Jos de su pinche madre! Así deberían de hablar, de su enfermedad, culeros. No mames, güey. Huevos, güey. Qué doloroso. Qué doloroso es, hijo de su puta madre. Dice el primer paso, aceptar una derrota absoluta y total, güey. Pero la verdadera, pendejo. No lo que estás haciendo tú todos los días, hijo de tu pinche, con miserada madre, hijo de tu perra madre, que es que tienes a Dios en tu vida y todos los días que subes acá a pegarte con el palo de la ira y de los pendejos, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. ¡Chinga tu madre, güey! No, güey. Ya estuvo, ya estuvo, güey. Una verdadera oportunidad, güey. Un verdadero trabajo de conciencia, güey. ¿Qué hay dirección, güey? Para empezar, un miembro experimentado de alcohólicos anónimos, güey. Un güey que te demuestre que tiene una estabilidad emocional, güey. No mames, hijo de tu puta madre. Te vas a padrinar con el más pendejo del grupo, chinga tu madre, güey. Te vas a padrinar con el que tiene querida, con el que tiene amante, con el que acaba de salir del bote, con el que tiene un chingo de pedos con su vieja, con su padre, con su madre. ¿Cómo te vas a recuperar así, Dios? ¿Cómo te vas a recuperar? ¿Cómo te vas a recuperar? Con el cual vas a encontrar esa guía y dirección que tanto te hace falta, puto. Guía y dirección, güey. Un padrino que te va a hablar de frente. A ver, usted, hija de su pinche, no, usted no. Estamos hablando así, simulación. No te vayas con la pinta. No, sí, sí, la joya, la joya. A ver, usted, hijo de su puta madre. A ver. Póngase bien, hijo de su pinche, malo. Hoy vamos a empezar a trabajar, güey. Usted tiene que dejar de señalar, hijo de su puta madre. Usted tiene que empezar a hablar de sus verdaderos pedos, culero. Déjale señalar, de criticar y de juzgar, hijo de su pinche madre. Usted no está peleando con ni madres, güey. Aquí todos están arriba de usted, güey. Usted es el peor y usted es la rata más chiquita y la sabandija que está hasta abajo. Déjese pisar, puto. ¿Por qué, güey? Porque se le manda, hijo de su puta madre. Y te mandan a la verga. ¿Se van a beber? No, pero luego vienen con la colita siento su patata. Yo ya vine. ¿Para qué alargaste tu agonía, hijo de tu puta madre? Si de todas maneras ibas a venir, güey. ¿Quieres venir a enseñarle? Aherles, güey. Si nosotros ya recorrimos toda esa madre, güey. Pero es que su puta madre ya no puede hacer uno nada ni mucho. No, pendejo. Este es un programa sugerido, güey. Es un programa sugerido, hijo de tu puta madre. No somos, ¿cómo dice eso? No somos este... Reformadores. Aquellos que ya no... No cojan. No esto, no somos... Moralistas. No somos moralistas ni reformistas, pendejo. Solo te regalan la pinche vivencia, güey. Si quieres ahorrarte el pasaco de lodos, pasamos a ahorratelo. Y si no, por lo menos apúrate a vivirlo, hijo de tu puta madre. ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Y vívelo! ¡Coge, hijo de tu puta madre! ¡Coge, coge, coge! ¡Coge! ¡Coge! ¡Coge, coge! ¡Pero no! ¡Me caigas! ¡No bebas, hijo de tu puta madre! ¡No seas animal, idiota! ¡Eh! ¡Se huevón! ¡Se más maldito, huevón! ¡Se como mi compadrito! ¿Tú conoces a mi compadrito? Cuando llega mi compadrito, llegamos casi al mismo tiempo al programa. Decía él, ¡Oh, hijos de su pinche madre! ¡Qué gracia! ¡Le doy gracias a Dios y al grupo porque me han cambiado! Cuando yo llegué al Código Sanónimos, era yo huevoncito. ¡Huevón hasta la madre, hijo de su puta madre! Ahora que han pasado los años, soy huevoncísimo, hijo de su madre. ¡Pero no bebo! ¡Pero no bebo! ¡Pero no bebo, güey! ¡Pero tú, pendejo! ¡Ni creces, ¡Ni dejas crecer! ¡Ni te la coges! ¡Ni no te la coges! ¡Ni haces! ¡Ni haces! ¡O sea, no sirves pa' ni puta madre, güey! ¡Ni eres malo! ¡Ni eres bueno! ¡Ni solo Dios te está vomitando, güey! ¡Ni no mames! ¡No estás en ningún lado! ¡Eres un cero a la izquierda, güey! ¿No hay tablas? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No hay gente recuperarse! ¡No hay gente recuperarse! ¡No hay gente! ¡Binísima, finísima! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames, hijo de su pinche madre! ¡Entonces! ¡No somos reformistas ni moralistas, güey! Yo decía al principio mientras tú estés dispuesto a quedarte pegado esa silla quiere decir que el único requisito para que tú permanezcas aquí es no beber, güey. Y si tú cumples con ese requisito el programa se va a infiltrar en ti tarde o temprano, güey. ¡Ni jamás no bebas! Tú ya no seas como los pinches la mayoría de los cuartomarcianos ya es la modalidad de los cuartomarcianos, güey. ¡Eh! Recaen y recaen y se hacen un nudito. Y no pasó nada. Regresan a su junta de amor. Van a escribir y chingó a su madre. ¿Cuánto tiempo llevas? ¡Diez años, padrino! ¡Diez años, güey! Si te encontré, me hago si llevo diez años en el programa yo no he dejado de... ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¡No mames! ¡Hijos de su pinche madre! O sea, aquí les cuentan desde el día que llegar. ¡No mames! Entonces yo debería estar cumpliendo más de treinta y dos años en el programa, güey. ¿Eh? Pero como soy un biche recaído de mierda pues me tengo que ajustar a las consecuencias, hijo de su puta madre. ¿Eh? Pero entonces la clave es dice brincar esta madre. ¿Pres una cerveza algo? Pues no les digo cómo se le quedan viendo a uno chingada, madre. ¡No es para mí! ¡Es para uno de estos pendejos hoy ya que termine en el compartimiento, güey! ¡Al huevo que se lo vamos a tener que regalar! ¡Oh, de tu pinche madre! ¿Eh? ¿La llevas? O va a recaer el hijo de su puta madre. Imagínate, hoy ya le van atornillado que le van a poner a los otros padrinos hasta del ladito se va a ir caminando y así. Entonces, ¿qué queremos decir con esto, güey? Que este es un programa de amor y es un programa donde tenemos que venir a hablar de Dios, güey. No nos importa qué tan malo sea de dónde hayas venido, güey. Y tus putos crímenes, hijo de tu puta madre. Solo queremos que obtengas lo que nosotros hemos encontrado, güey. Porque a eso vine, güey. Porque así es como me mantengo el día de hoy. A través de dar lo que a mí me dieron desinteresadamente, güey. Así es como he ido formando ese camino hacia la recuperación, güey. Es así como he ido buscando un camino a esa estabilidad emocional. Donde he podido hacer un retén a la mayoría de mis pinches locuras mentales, hijo de su puta madre. ¿Cuándo pensé, hijo de su puta madre, que yo le iba a ser fiel a una pinche vieja, hijo de su puta madre? Si en mi mente solo concebía la idea de que las pinches viejas solo nacieron para servir a las hijas de su puta madre. También, güey, si teníamos un putero allá en el 24 horas, en el día funcionaba como 24 horas y en la noche. Tú sí lo sabes, güey. Teníamos el bar y los amigos allá atrás del putero las canicas que nos compró al buen padrino Rafael, güey. Y teníamos a nuestras putas allá trabajando. Pero también era un centro de trabajo porque también las anexadas que salían no tenían chamba y también no tenían chamba. O sea, no todo era malo, güey. ¿Cómo le busca el pinche al cólico? Le acomodan todo, hijo de su puta madre. Como aquel güey que viene padrino, padrino. Ya seguí la sugerencia, padrino. ¿Qué hijo? Ya encontré trabajo. Ya voy a trabajar, güey. ¿Dónde estás trabajando? Dios, el bendito Dios ya me dio trabajo. ¿Dónde estás trabajando? En el putero de aquí a la, güey. Me joden. La mano. Dios, te va a dar trabajo en un putero, hijo de la chingada. O sea, todo lo mantendemos, todo lo manipulamos y lo manejamos a mi conveniencia, güey. Por eso es necesario pegarnos a estos principios y buscar esa guía y dirección. Para ir formándonos un carácter, un rostro y una personalidad. Pero verdadera, güey. Pero a través de tener la conciencia de que hoy tienes que hacer las cosas bien hechas aunque no te guste, hijo de tu reputa madre. ¿Quién iba a meterme en la puta mente? La idea de que yo no iba a traicionar, güey. Ay, sí, pendejo. Tú ya estás viejo, sí, pendejo viejito. Pero me siento más joven que tú, hijo de tu puta madre. Yo llegué jovencito, güey, pero me sentía de 100 años, hijo de la chingada. Hoy estoy viejito, pero me siento más joven que tú, hijo de tu puta madre. Si nada más te veo en la cara y se dan, se quitan las ganas de vivir, hijo de la chingada. Sí, sí, sí. Ahí está el Roberto, el Albert. No, güey, unas putas experiencias de su pinche madre, güey. Pero se tiene que empezar a caminar, güey. Y si no empiezas hoy, nunca vas a terminar, güey. Ya, por último, ¿cuánto voy de tiempo, hijo? Por último, les voy a regalar. ¿Cómo? Me ama tanto el jefe, güey. Porque yo sí vivo con el jefe, y ya no traiciono no rojo, güey. No te vayas con la pinta, compañera. No te puedo decir que estás bien, bueno, está mi esposa, güey. Y todos me conocen, güey. estás linda, estás bonita, estás buenisita, güey. No seas pendeja. Mándelos a la verga. A huevo, búsquense un buen hombre, güey. Uno que no nos vea la cara de pendejo. Y nosotros también, buenos alcohólicos, no se vayan con la pinta de estas pinches viejas hijas de su puta. Sí, sí, sí. A huevo, hijas de su pinche madre, no sabes cómo son, manipuladoras, culeras, las hijas de su pinche madre. Nos manejan a su antojo. Pregúntenme cómo vivo con esa desgraciada que hubo hoy. ¿Por qué madre? A huevo, güey. Entonces aprendí a través del tiempo que la manera de encontrar mis emociones es hacer ese retén a mis deseos personales, güey. Mi defecto son las mujeres, güey. Esas preciosidades, esas ricuras. Ahora sí todos estamos. Entre más peruja y más puta, mejor, padre. A mí nunca me chitaron nuevas, madrina. Nuevas a la chingada. Tercero, cuarto y quinto uso, hijo de su pinche madre. Que le hagas así. Nomás te vengas con el puro lujo. Ay, 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 ay. Ya, ahí voy, ahí voy, y así tuve que apedarlo y ahí es un chingo de cosas que platicar, güey. Adelante, adelante, adelante. Que también había una cosa bien importante que tenía que sacar de mi vida, güey. Y creo que a la mayoría, pues creo que traten de practicarlo, güey. Yo saco el resentimiento de mi vida, güey. Yo amo a todos los alcohólicos, güey. Sí, sube, rompeme la madre, dime lo que quieras, güey. A lo mejor, soy ser humano, me va a volver el momento, me voy a resentir. Pero ya va a ser 10, 15 minutos, una hora, güey. Y después, mi hijo, chido, para eso, güey. Y para que no se me olvide, güey, de adónde ven, güey, quién soy, me acaba de dar la última lección mi padre, güey. Por último, te la voy a regalar, güey. Hace cuatro meses, hace cuatro meses, hace cinco meses, en una noche de terapia de café, terminó la junta, güey. Llegamos a mi casa, llegamos a la hija, nos estamos, tomamos el café y como todas las noches nos desvelamos a dormir a las tres de la mañana. Como siempre, a las tres de la mañana, a las seis de la mañana, yo me levanto para ir al baño. Ese día me levanté y pongo, güey, y no puedo orinar. Ay. Pongo más fuerte, güey, y caen dos gotitas de sangre. La verdad, no me asusté mucho, güey, porque yo ya tengo una operación de riñón izquierdo, me hicieron una electroticia hace años, güey. Y no me asusté mucho, dije, tengo que ir al doctor, me van a medicar, me voy a dar corte con piedras y la chingada. Tranté de empujar y ya el dolor no lo aguanté, le hablé a mi hijo, a mi esposa, me llevaron al médico, me pasaron, me quisieron meter una sonda, ya no entró la sonda tampoco. Me dice el doctor, dice, ¿sabe qué? De urgencia, tienen que ir a unos exámenes, dice, ¿por qué tú estás raro? Luego, luego, me fui a hacer los exámenes, regreso, y me dice, el doctor los ve, ya no me dijo nada, dice, él le va a decir qué es lo que tiene, entendió el foco, le habla a mi sobrino, yo, ¿sabes qué hijo? Me mandaron a hacer unos exámenes, ya tengo que ir los resultados, pero el doctor me mandó, a ver, mándamelos tío, se los mando y me regresan las demás, y ¿sabes qué tío? Ya te busqué una cita con el especialista, y se ha pasado mañana, tiene cita con el especialista, oye que vayas, tan chingada, así, así de ya, llego, ese día, creo que era un viernes, ¿no? El día que compartió Báez, me citan el viernes, pásenle, un doctor, pero un doctor, parecía alcohólico, el hijo de su pincha madre, un jovencito, me dice, pásenle, buenos días, siéntese, dice, usted me paga, para darle un servicio, si yo no puedo andar con rodeos, me tengo que decir las cosas como son, dice, ser ser humano, siento, dice, pero usted me paga, porque yo le abro con la verdad, dice, usted está muy delicado, dice, a partir de este momento, su vida va a cambiar, dice, aquí en sus exámenes, y usted tiene este síntoma, dice, huele a caballo, hace como caballo, le lincha como caballo, ¿qué es? es un caballo, dice, pues usted tiene este síntoma, este síntoma, este síntoma, dice, usted tiene cáncer, si a partir de este momento, su vida va a cambiar, el tiempo, ahorita para nosotros es oro, necesitamos hacerle una biopsia, dice, y tenemos que empezar a hacer las cosas, a partir de este momento, señora, sálgase, saca la mibioca, o sea, a ver, impínese, ¿eh? otra vez, huevos, y me hacen en ese momento un tanto, termina el taje, ¿sabe qué? siéntese, y le habla a mi esposa, dice, ¿a ver qué dice? el señor, dice, para mí, dice, tiene un 93, 94% de tener cáncer, en ese momento, cuando me lo dijo, dice el doctor, nomás alcancé a oír, que digo, señora, dice, ponga atención, dice, porque él ya no me está escuchando, dice, ya se bloqueó, yo dejé de oír, empezó a entrar esa madre, ¿sabes qué empecé a sentir, buscar un culpable, ya viste, ¿cuántos años te he servido, hijo de tu puta madre? ¿cuántas veces me he desvelado, güey? ¿cuánta gente he llevado, un pinche grupo? ¿cuántas cojetes por mí, están caminando, hijo de tu puta madre? y ahora me vas, y me sales con la mamada, que me voy a morir de cáncer, y cuando le iba a mentar, su madre, padrino, cuando le iba a decir, que no, callate, hijo de tu puta madre, callese, pendejo, hijo de su pinche madre, pues no, que usted es la verga, güey, no, que usted va de puto, sicón, a los grupos culeros, se sube a la tribuna, a dar la clase, hijo de su pinche madre, no usted se sube, hablando de espiritualidad, se sube a hablar de Dios, pendejo, se sube a hablar de aceptación, hijo de su puta madre, no le dijeron, ya su chingo de tiempo, hijo de su perra madre, que no fumara, culero, no le dijeron, hijo de su puta madre, que cambiara sus hábitos, güey, ahora que, usted, hijo de su puta madre, no tiene, que aceptar su derrota, que su vida, lo ha llevado a la muerte, y su vida la ha cambiado, por un cigarro, hijo de su pinche madre, huevos, güey, usted se va a morir de cáncer, hijo de su puta madre, no mames, güey, ¿a quién va a culpar, pendejo? ¿no estuvo usted tantos años, dentro del grupo, dando consejos, güey, no usted llegaba, etiquetaba, señalaba, crucificaba, aconsejaba, haz, pues ahora, con ejemplo y testimonio, aplíquesele a usted, hijo de su puta madre, acepte de buena voluntad, lo que el jefe le va a mandar, hijo de su pinche, güey, huevos, güey, huevos, llego a mi calcita, como todo el ser humano putín, que soy hijo de su pinche madre, llega la pinche, indemilés, pues no que tenías la fe, hasta la madre, güey, te acuerdas de Pedro, cuando dudó, cuando fue Pedro el que dudó allá en el mar, cuando le dijo ven, y empezó a caminar sobre las aguas, y dudó de su fe, y se hundió, güey, así me pasó, güey, yo que me sentía, un alcohólico de fe, hijo de su puta madre, empecé a caminar, y empecé a ver como todo, se hundía, hijo de su pinche madre, llegué a mi casita, güey, me acosté en mi camita, y me dispuse, a morir, y con su puta madre, yo no puedo, pero como he sido alcohólico, la verga, putos, la verga, güey, por lo menos algo haces bien, hijo de tu pinche madre, prepále bien a mi vieja, que no fuera pendeja, como tanta pinche vieja gachona, sumisa y pendeja, que se deja manejar, hija de su pinche madre, ya que me ve que estoy ahí acostadito, así todo, en lugar de darme la suave, viene y se me acerque, me dice, ¿ahora qué? con esa sutileza, ¿ahora qué? digo, pues es que, estoy asustado, tengo miedo, sí, pero usted no se va a quedar ahí, pendejo, usted, ¿cuánta gente ha ayudado, culero? ¿usted cuántas veces ha caminado por los grupos? ¿cuántas veces ha hablado de fe, güey? ¿cuántas veces ha hablado de que sí se puede, hijo de su puta madre? ahora se va a quedar, para morirse, hijo de la chicada, no, levántate, pendejo, camina, hijo de tu puta madre, mi vieja no dice, lo sirás, pero así se lo interprete todo, ¿y la cerveza? era el otro, no mames, güey, y ya queriendo, no, güey, pinche, tera putiza, me llevó, vámonos, y estaba el compartimento en el grupo del rumijo de la chicada, las cosas que hacía, güey, me siento en la silla, y en el momento que me siento, sube a compartir el padrino Baez, y empieza a hablar de los hijos de su puta madre, que se murieron de cáncer, chico, ¿te acuerdas de eso que empezó a hablar de los carcerosos, ese hijo de su puta madre, güey, a mí me acababan de dar la noticia, güey, huevos, güey, y a huevo que te sumes en la puta depresión, güey, el programa, dice, dice en las 12 promesas, dice, ves un chingo de cosas de diferente manera, y se empiezan a aplicar, güey, no te das cuenta, güey, claro que había esos momentos de desesperación, de agonía, güey, el pinche temor a la muerte, pero empecé a caminar, y ahí había un grupo en la tribuna, me descargalé, y le entregué mi vida, al jefe en el tercer paso, al otro día me dan los resultados de la biopsia, güey, ah, porque me hicieron una biopsia urgente, güey, fui a la don Juan López Mateos, en tres meses me entregaban los resultados, güey, 2,900 pesos costaba, güey, pero me dice el doctor, usted no puede hacer eso, usted el tiempo, ahorita se lo lleva a la chingada, ahorita las horas cuentan para usted, si dejamos que pasen las horas, le cáncer le va a hacer metástasis, y chingú usted a su madre, si le tenemos que hacer una biopsia, nada más que cuesta tanto, yo se lo hago, ay, otra vez, pura terapia de la buena, a ver hijo de tu puta madre, de qué le sirvió hijo de su pinche madre, si nunca, nunca hizo nada por guardar un dinero, güey, nunca hizo, para prevenir los problemas que pueden venir adelante, hijo de su puta madre, siempre usted todo se lo chinga, siempre anda al día, pendejo, huevos, hijo de tu puta madre, y para cabalas de chingar, lo que más amo es el puto cigarro, hijo de la chingada, y me dice el doctor, a partir de este momento, un cigarro, en su vida, puede ser la diferencia, güey, ni uno más, o se lo carga la verga, y no mames, y todo eso, yo quiero un cigarro, yo quería un puto cigarro, güey, pinche obsesión hasta su puta madre, ahí está, yo chingé tribuna por un maldito cigarro, hijo de su puta madre, güey, y la biopsia, güey, ¿a quién le han hecho la biopsia de la próstata? ¿Te lo han hecho peor? No quiera que chingar, no, güey, para empezar, para empezar, no cuesta dos mil novecientos, cuesta más de diez mil, güey, hijo de su puta madre, para mañana, ya voy, que me lo hacen, te desnudan, te drogan, güey, va y me lo sirven, te ponen en posición fetal, y te meten un tubo de este grueso, bueno, eso se los tuvo tan mal, ya después de tantas veces, hijo de tu puta madre, ya empiezas a sentir la costumbre, ni la fuerza de la costumbre, no, suena relajo, güey, pero ves a esos jovencitos, los doctores, una jovencita, unas doctoras, la anestesista, y la otra güey, que me preparó para la operación, güey, bien lindas, güey, y tu pinche viejo asqueroso, todo encuerado, hijo de tu puta madre, me agarraban de las manos, tranquilices, y no va a pasar nada, el cáncer es curable, su puta madre, ni yo con la estacota en el culo, hijo de su puta madre, el huevo, güey, y te ponen el tubo, así en posición fetal, dentro de tu culito, y te meten 12 jeringas, güey, 12 jeringas, y cada jeringa, te pone un piquete, para sacar una muestra, de tu prostata, güey, y cada piquete, ay, ay, y a la última otra vez, y son cosas, que jamás pensaste, vivir, güey, y que son consecuencias, de mi alcoholismo, y de mi drogadicción, al final, güey, no mames, pinches días, del día que me hicieron, la biopsia, a que me pegaron los resultados, una puta locura, güey, o sea, ya te dijeron, te vas a morir, güey, le dice mi esposa, al doctor, dice, entonces podemos ver, a ver si, si, si se puede, no señora, dice, para nosotros como médicos, dice, él tiene cáncer ya, y yo lo estoy escuchando, ya, échate otro cigarrito, hijo de tu puta madre, esos días fueron terribles, no dormí, güey, viene un análisis, de conciencia, ahora sí, padre, no, no mames, analizas tu vida, día a día, minuto a minuto, hijo de tu puta madre, como el dolor y el sufrimiento, si te hacen reconocer, la verdadera esencia, de tus pinches pecados, hijo de tu puta madre, eh, te sinceras, hasta la madre, güey, eres honesto, por primera vez en tu vida, que escritura, ni que la chingada, hijo de su puta madre, no mames, güey, hice mi pinche análisis, de conciencia, güey, me entregue allá, en una tribuna, güey, y aquí está, y ahora sí, chingo a mi madre, y tú decide, güey, y si te algo te puedo pedir, si algo te pudiera pedir, es que me dejaras vivir un poco más, porque hoy no quiero dejar a mis putos alcohólicos, hay tan ellos que estuviesen, güey, no quiero dejar a estos pinches locos, hijos de su puta madre, hoy los disfruto, un chingo lo saco, güey, a lo mejor de una manera equivocada, a lo mejor a veces soy demasiado, ruín, a lo mejor soy el majado, a lo mejor no lo hago bien, pero mi intención, es hacer algo bueno, güey, al otro día, pues ya después de esa pinche terapeutiza, me levanté bien girito, al otro día, me pongo a chamar, como a las dos de la tarde, viene mi hijo, jefe, ¿qué onda? Si me acaba de hablar el especialista, aquí ya están los resultados, a las cuatro de la tarde nos espera, no mames, esas horas, güey, de las dos de la tarde, a las cuatro de la tarde, hijo de su puta madre, una puta locura, güey, llegamos allá al lugar, donde nos iban a entregar los resultados, nos dice la enfermera, pasen el cubículo, para que esperen al doctor, ¿qué vamos a pasar? justo como pinche, nos quedamos afuera, es nuestro estacionamiento, y empieza la terapia, desde que llega el médico, güey, tú hijo de tu puta madre, irreverente, nunca quisiste estudiar, nunca quisiste hacer las cosas bien, ahí va a ser tu pinche carcacha, toda dada en su puta madre, pinche doctor, llega en un pinche DMW, deslumbrante, con su pinche túnica blanca, así hasta para que le vea sus talas, de ángel, tú pinche muerto de hambre, hijo de tu puta madre, eh, eh, se baja el doctor, se para enfrente de su deslumbrante carro, y lo veo, y digo, hijo de su puta madre, veo que se me queda viendo, y volteo a ver a la familia, iba mi jefa, güey, mi esposa, mi hijo, y en ese momento, entendía algo, güey, me dolía el espíritu, el alma, güey, pero ya no era porque me iba a morir, güey, ¿sabes por qué estaba que me llevaba a la verga, güey? ¿sabes por qué quería yo llorar en ese momento, puto? ¿Porque de qué sirvieron tantos putos años sin beber y sin drogarme? Un puto cigarro hacía la diferencia para que esa cara en mi jefa, en mi hijo y en mi esposa, estuviera llena de sufrimiento, güey, aún sin alcohol y sin droga, güey, tu puta vida ingobernable los había sumido en el sufrimiento culero, huevos, que nos queda viendo el doctor, dice, ¿ustedes son su familia? Sí, se pasen todos, dice, tengo algo muy importante que decirle, fe, cuando dijo eso, padrilos, yo me di por muerto en ese momento, hijo de su pinche madre, hasta aquí se acabó mi vida, güey, entramos al cubículo, se sienta el doctor, dice, pero siéntense, dice, lo que les tengo que decir, dice, para que se sienten chimpias, madre, estas son las palabras textuales, güey, palabras que vienen en el onceavo paso, para que ellos creen, dice, mire, esta solución que tomamos nosotros, dice, fue muy difícil, tuvimos que probar la biopsia tres veces, dice, porque los resultados no los checaban, dice, ¿cómo se llaman los cosas? los síntomas que usted tiene, dice, nosotros como doctores, ahorita lo deberíamos de tener en un quirófano, lo deberíamos de estar operando, dice, más sin embargo, dice, yo le voy a decir algo, dice, que muy pocas veces digo, dice, yo soy un médico, yo no hablo de esto, dice, dice, pero hoy usted, dice, le debe dar gracias a Dios, y a la vida, porque usted, algo debe de estar haciendo bien, no tiene cáncer, dice, está usted muy delicado, dice, pero de cáncer, no se va a morir, güey, y si un riñón lo tiene de este tamaño, y el otro lo tiene de tamaño de un frijol, si hoy, y si usted va a empezar a vivir, con dolor las 24 horas, le vamos a dar medicamento, para el resto de su vida, pero vaya, y denle gracias a Dios, porque usted, algo está haciendo bien, chingues, dice, creo que dos mil lagos todavía existen, ya lo dicen al final del onceavo paso, huevos, no mames, volteo a ver a mi mamá, a mi esposa y a mi hijo, y ves como les cambia su cara, no mames, no mames, dime si no ha valido la pena, quedarme en el programa, dime si no ha valido la pena, estar con ustedes, dime si no ha valido la pena, las desveladas, y el caminar dentro del cólico, se lo orimos, dime si el día de hoy, no voy a ser inmensamente feliz, hijo de tu puta madre, si hoy, he recibido, desde mi punto de vista, el regalo más preciado, muy milagro de Dios, que el día de hoy, soy un testimonio de él, yo te invito a que el día de hoy, hagas una reflexión profunda, de por qué estás acá, y que si tú vas a permanecer, sentado en esa silla, un día vas a tener que empezar a hablar de él, quieras o no quieras, despacito o fuerte, lo único que tienes que hacerlo, es de una forma auténtica, güey, si tu manera de hablar es tranquila, háblalo tranquilo, pero que sea auténtico, si gritas, grito, pero sea auténtico, güey, sé tú, sé tú, porque eso es lo único que nos piden, un corazón constrito, un corazón adolorido, un corazón, que quiera hacer una diferencia, para Dios, los quiero mucho, 24 horas, 24 horas, de la juventud, de la juventud, Gracias.